Exacto, colegas, se sube el tono en la discusión de este debate del proyecto de ley que ya fue hoy aprobado en tercer debate sobre carrera de servicio legislativo, cuando la diputada Emily García, suplente del diputado del PRD Héctor Branz, cuestionaba a aquellos diputados que indicaban que todavía hacía falta perfeccionar este proyecto de ley, entre ellos el diputado Juan Diego Vázquez, quien ha respondido cuando la diputada suplente dijo que en la asamblea habían representantes de partidos políticos y que no existían los independientes. Vamos a escuchar. Por supuesto que está conformada por partidos políticos y por sectores independientes, que también lo dijo un colega diputado. Aquí los independientes no existen, porque todos tenemos intereses de una forma o de otra. Entonces seamos serios. Cuando nos paremos aquí, hablemos con la verdad y el pueblo califíquenos, escudriñen la verdad en cada uno de nosotros. ¿Te atreves a sacar la lista de tus donantes de campaña? Yo te puedo enseñar los míos. Mi abuelo es mi mayor donante de campaña. Yo protejo a los intereses económicos. Hay que ser respetuoso, hay que ser cínico y hay que ser hipócrita para de verdad mentirle a la gente aquí. Y eso es lo que a mí me da vergüenza. Yo no iba a hablar, porque yo me paré firme ayer en mi posición en el debate. Pero eso es lo que ocurre, que se le dicen medias verdades. Y se los digo ahora mirándolos a la cara. Yo creo que todo funcionario público de aquí o de cualquier institución en este y cualquier país que venga y trabaje debe poder tener todos esos privilegios. Este proyecto de ley que ya fue aprobado hoy en tercer debate permite que aquellos funcionarios en la Asamblea Nacional permanentes con más de dos años de permanencia puedan optar por la carrera de servicio legislativo. El diputado Juan Diego Vázquez en su exposición del día de ayer señalaba que hacía falta perfeccionar esto para que solamente aquellos funcionarios que de verdad trabajaban pudieran entrar a esta carrera legislativa. María de Gracia, TVN Noticias.